Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villahuidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-499144, en Huincar, Renanco, 02336-440738. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. ¡Vené! Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Tiene una preñez entre 6 y 7 meses. 6 y 7 meses alguna alargando el ternero. Una preñez muy linda para ser una cabeza de aparición próxima. En este lote, en el 253 y 254, en total hay 30 vacas. 21 vacas tienen diente entero, absolutamente nuevas, segunda aparición. Y en el lote hay 9 vacas que están tizadas al medio del lomo, que tienen un muy buen medio diente que sería una tercera aparición. Eso va vendida la vaca y va. 13.000 pesos, oferta firme, va vendida la vaca y va. 13.000 pesos, 13 oferta firme, va vendida la vaca y va. 13, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 14, Sergio, 14, 100, Tito. No, 14.000, una, dos, 14.000 pesos. Vendo, entrego y se va nomás. Sergio Tami, 13.000 disparando, quien le puso para abrirla y va a montar rápido nomás. ¿Qué me dijeron? Tito, lo miro, hay más para nuevo para comprar allá, ¿eh? ¿Qué me dijeron? Los 13.000 para cualquiera quien le puso para abrirlas. Hay 13.000, 11.000 pesos, un amigo de Victorica. 11.000 pesos de oferta van vendidas y van, ¿eh? 11.100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, que no, 800 estoy acá. 11, 800, 800, Jorge, 900. 900 y 12.000, 12.100. 12.000 estoy, 12.000. Carlos Fernández, muchas gracias. 17 meses de preñez, son 11 vaquillonas preñadas, están trazadas, tiene la misma preñez que la vaca, el mismo servicio, son muy buenas, tienen 60 días de plazo para el pago, lo que ustedes me digan disparando, 13.000 pesos para cualquiera. 13.000 pesos la vaquillona preñada para cualquiera, ¿qué me dijeron? Vamos a andar rápido, muchachos, que hay mucho para vender. Hay 13.000, hay 13.000 pesos para abrirlas, ¿qué me dijeron? 11.000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 12.000. 12.000, 100, 200, 300, 400, 12.300 estoy, 12.300 y es barata, ¿te gustan? 12.300, 400, 500, 600, 700, 700, 800. 12.000, 700 estoy, 12.700, ¿te gustan? 800, 900, 12.800 acá, 12.800 acá a la derecha, una, dos, 12.800, vendo nomás. 8.500, 900, 9.500, 13.000, 13.050, 13.100, 13.150, 13.100, 13.150, 13.200, 200, 250, 300, 350, 13, 300 vendí, San Lorenzo, muchas gracias, vamos adelante. Trazada, 60 días de plazo, freñada la vaquillona también, muy linda vaquillona, plata nomás que vale, 13 mil para cualquiera, 12, 8 se las vendo, 13 mil, 12, 8 para cualquiera, 13 mil, 12, 8, 60 días, muy linda vaquillona, 13, 12, 8, 12, 7, 12, 6, 12 y medio se las vendí, hay 12 y medio por alguien, 11 mil pesos y va, 11 mil pesos de oferta tomé, 11 mil, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 700 estoy acá, 11, 700 Alejandro, 11, 700 va vendida y va, 11, 700, 1, 2, 11, 700. Y luego de ver las imágenes de las hembras y del vientre, bajo el martillo, como decíamos, de Néstor Fuente, Ricardo Arzós y Germán Sheffer, repasamos los valores de ambas categorías en el remate, en general a Chalapampa, el remate aniversario de Néstor Hugo Fuentes. Se vendieron, como decíamos, terneras de 150 kilos, 476 cabezas a 30 pesos de mínimo, 41,92 de máximo, promediando 36,95 de 150 a 170 kilos, 30 pesos con 32 de mínimo, 33,35 de máximo, promediando 32,17 centavos, 241 a las cabezas comercializadas. Terneras de 170 a 190 kilos, se vendieron 119 a 31,58, 36,50, promediando 33,15. Terneras de 190 a 210 kilos, 20 comercializadas a 30 pesos con 85 de mínimo, 32 de máximo, promediando 31 pesos con 66 centavos. Vaquillonas de 210 a 250 kilos, fueron de 27 pesos con 92 a 30 pesos con 22, promediando 29 pesos con 68 centavos, 64 las vendidas. Vaquillonas de 250 a 290 kilos, se vendieron 88 cabezas a 28,08 de mínimo, 29,46 de máximo, promediando 28 pesos con 86 centavos. Vaquillonas mayores a 290 kilos, se vendieron 52 a 26 pesos con 43 centavos. 1,060 el total de las hembras. Y en lo que tuvo que ver con los vientres, vaquillonas con garantía de preñez, se vendieron 11 a 13,300 pesos. Vaca sin servicio, 196 cabezas a un mínimo de 4,500, un máximo de 6,700, promediando 5,532 pesos. Vaca con garantía de preñez nueva, 46 vendidas a 12,000 de mínimo, 14,000 de máximo, promediando 12,913 pesos. Vaca con garantía de preñez medio, se vendieron a 9,000 de mínimo, a 12,000 de máximo, promediando 11,183 pesos. 43 las comercializadas. Vaca con garantía de preñez usadas, entre 5,800 pesos y 8,900, promediando 6,938 pesos, 240 las vendidas. Vaca usada con cría, se vendieron 12 a 4,400 pesos. Repasado entonces el resultado de lo que fueron las ventas, en el remate de Néstor Hugo Fuentes, en el remate aniversario, en general, Hacha, La Pampa, 3,820 animales comercializados. Ahora sí, luego de haber repasado todos los valores, presentamos comercialmente nuestra cartelera de remates para lo que tiene que ver con los acontecimientos del día de hoy, miércoles 28, lo que será mañana jueves y el próximo viernes. En remate feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Hoy, 29 de junio, en Bransen, Haciendas Generales, 600 cabezas, Jaureguilorda, en Chascomús, Gordo Inverná de Cría, de la mano de Colombo y Magliano, con 2,500 cabezas. En Lincoln, fue diferido para el viernes primero, Martín Gelalor, que tenía 800 cabezas, y en Tandil, diferido por lluvia para el 6 de julio, sucesores de Bribi y compañía, con 400 cabezas. En Victorica, La Pampa, Néstor Hugo Fuentes, Gordo Inverná de Cría, con 1,200 cabezas. Mañana jueves 30, en Pirané, Gordo Inverná de Cría, en Formosa, 1,200 cabezas, Colombo y Magliano. En Rufino, fue diferido para el 7 de julio, Martín Gelalor, que tenía programadas 600 cabezas. En Venado Tuerto, Gordo Inverná de Cría, a partir de las 15, provincia de Santa Fe, Martín Gelalor, 700 cabezas. El viernes primero de julio, en Bernasconi, Gordo Inverná de Cría, en La Pampa, 1,000 cabezas, de la mano de Néstor Hugo Fuentes. En Coronel Suárez, Gordo Inverná de Cría, Martín y Alonso, con 1,000 cabezas. En Lincoln, Gordo Inverná de Cría, el remate reprogramado de Martín Gelalor, con 800 cabezas. En Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino, con 1,200 cabezas, en la provincia de Córdoba. Cartelera de remates generales, en lo que tiene que ver la actividad para los próximos días. Cierre comercial, y luego volvemos con todo lo que resta de Néstor Hugo Fuentes en su remato aniversario. En remates feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y antes de hacer nuestra última pausa en esta mañana de Entre Surcos y Corrales de miércoles 28 de junio del 2016, vamos a compartir la palabra de un colaborador y amigo que hace 19 años, en este mes de junio, se cumplían 19 años que participaba, martillando en general a Chalapampa. De quien estamos hablando, del señor Ricardo Arzós, que hace referencia a estos 40 años de Néstor Hugo Fuentes como martillero y todo lo que ha pasado en la ganadería en la provincia de La Pampa. Así que vemos y escuchamos a Ricardo Arzós en la mañana de Entre Surcos y Corrales. Luego, pegadito, la pausa, y a la vuelta estaremos compartiendo en imágenes la palabra de Germán Schaeffer, joven promesa que tiene hoy la casa consignataria y que va haciendo sus primeros pasos como martillero. Bueno, Ricardo, estamos ya en la recta final del remate acompañando a Néstor en su 40 aniversario. Sí, buenas tardes, una satisfacción. Un lindo cumpleaños porque no es poco, 40 años, y la verdad que volvimos otra vez de vuelta, estamos dándole una mano. Ahora de acá para adelante tenemos un par de remates que lo vamos a reemplazar, que se va a tomar unos días de vacaciones, que creo que Merecía la tiene, y felicitarlo realmente por los 40 años de laburo, de trabajo, de honestidad, de seriedad, en una zona que no es la zona nuestra. Acá cuando es difícil, es difícil, y cuando es bueno, es bueno, pero nunca impacta de la manera que impacta cuando las zonas nuestras son buenas, porque por ahí la economía acá es pura y netamente ganadera. Así que para mí es una satisfacción haber compartido hoy. Yo hace, en el año 97, vine por primera vez a martillarle a Néstor, nos conocemos, calculo debe de ser 30 años, pero del 97 que vine a martillar por primera vez, o sea que hace 19 años, y muy agradecido, muy contento, muy conforme, muy lindo remate, muy lindo remate, muy buenos precios, muy uniforme, realmente un hecho excelente, y nos trasladábamos a noche charlando a los 19 años atrás de la calidad de la hacienda de aquella época, la calidad de la hacienda que hay hoy, ha cambiado todo también mucho. Así que muy conforme, muy feliz de haber podido ser hoy partícipe de este evento. Señor Ricardo, eso te iba a decir, la calidad de la hacienda creo que también engalannó esta fiesta de 40 años. Sí, sí, tal cual, realmente hay muy buena hacienda, muy buen ternero hoy día, así que bien, muy conforme, insisto en eso, y muy agradecido, y agradecido a ustedes también que nos vimos ayer y que se hayan costeado y hayan galopeado para venir acá y para estar presente en un acontecimiento como esto, que en este negocio cumplir 40 años no es poca cosa. Así que, y más con todos los avatares que a veces le toca vivir a la pampa, la sequía del 2009, la aftosa, se trajinó caminos muy duros en esta zona y realmente lo supo sobrellevar Néstor y creo que, de mi parte, el más sincero y de toda mi familia, felicitaciones a él y a todo el equipo de laburo. Gracias Ricardo. No, a vos, un buen regreso. ¿Estás por comprar o vender? Elegí al líder, al más eficiente y confiable. Y hacelo el triple de tranquilo. La consignataria líder en remates por internet. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Campos y Ganados, Sociedad Anónima, desde 1936, con los clásicos de Liniere. Martes, Fillot, lunes y viernes, Hacienda General. Remates por pantalla, Gordo de exportación, Fillot, Invernada y Cría. No olvide, estamos filmando. Campos y Ganados, Sociedad Anónima. www.camposyganados.com 011-4687-0012 Cabaña La Paz de Huertein y su gran venta Angus Selección 2016. Viernes 1 de julio en Cañuelas desde las 12 horas. 12 toros puros de Pedrigue, 15 vaquillonas y terneras puras de Pedrigue, 80 toros puros controlados y 150 vaquillonas puras controladas preñadas. Invitadas, Establecimiento La Negra y Cabaña La Cló. Remata, Sáenz, Variante Burlis y Compañía. Informes, 011-4345-0700. Recuerde, Cabaña La Paz de Huertein, Gran Venta Selección Angus 2016, viernes 1 de julio en Cañuelas. Finalizando la tarde, remata aniversario ante todo, felicitarlos por la jornada. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. La verdad que recién estamos finalizando con los últimos rayitos de sol, pero muy contentos. La verdad que hubo un lindo marco de público, que era por lo menos lo que más nos atraía, que nos acompañe la gente, eso era el fin del remate. Y bueno, y un buen número de hacienda también, creo yo. Eso te iba a decir, buena remisión, como siempre se destaca el esfuerzo del remitente, pero también mucho comparador, y la calidad hizo que la fiesta sea completa. Claro, sí, como te decía, la gente la verdad que a uno se pone contento, más Néstor, uno, yo hace 4 o 5 años que estoy, pero por ahí ya en ese poquito tiempo, uno se siente contento en que la gente responda, digamos, cuando uno hace un evento que nos acompañe, hoy, como ustedes vieron, mucha gente. Y bueno, y eso hizo que el mercado sea rápido, digamos, que fluya. Y bueno, creo yo que buenos valores, había buena hacienda también, embretada, consignaciones de toda la pampa, pero se ve cuando llueve y cuando hay comida, cómo sale a la flote la calidad, ¿no es cierto? 40 años de Néstor, pero la sangre joven también agarró el martillo. Sí, estamos haciendo las primeras armas, digamos, ya cuarto, quinto remate, que nos dieron lugar a rematar. Siempre, por lo menos de la casa, se dio lugar a los jóvenes, que eso es bueno, por lo menos para uno, que no es fácil entrar en un ruedo, pero contento y bueno, empezando, vamos a ver qué sale. Y además nuevamente felicitarlos y agradecerte el ratito con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y bueno, gracias a toda la gente que vino hoy. Y luego de escuchar las reflexiones que hacía el señor Ricardo Arzós y lo que comentaba Germán Schaeffer, este joven que está trabajando con Néstor Hugo Fuentes y que está haciendo sus primeros caminos como martillero, lo invito a que me acompañe a ver y compartir lo que nos decía Juan Carlos Beloqui, colaborador y parte importante de la firma Néstor Hugo Fuentes de Sociedad Anónima en general a Chalapampa. Así que compartimos la reflexión en este aniversario de Juan Carlos Beloqui. Bueno, Juan, se está cerrando la tarde, pero creo que una jornada que colmó las expectativas y felicitaciones antes que nada. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, se termina la tarde, empieza la noche y la helada en cualquier momento, ¿no? Pero la verdad que, bueno, satisfecho con el resultado del remate, bien acompañado en Haciendas, con muy buena calidad, muy buen estado, más allá del estado de la feria que ustedes lo habrán podido filmar y seguramente lo van a mostrar. es producto de algo atípico en La Pampa. La lluvia que hemos tenido en ese mes y pico ha imposibilitado terminar los trabajos del barrido del barro, del manto que se da cuando se da de comer y demás, pero más allá de eso, de esa inclimencia, la verdad que muy contento. Como vos decís, el barro en los corrales, pero no impidió que la cantidad de compradores se movieran y levantaran las malos y se demostrara el interés por la Hacienda. Mirá, cuando tenés algunos factores que son claves como calidad, cantidad y por sobre todo el acompañamiento de la gente amiga, yo creo que tenés gran parte del éxito logrado. Cuando eso se conjuga como se conjuga hoy a la tarde, que mucha gente vino por la consecuencia de tantos años, de los 40 años de Néstor como un martillo, como la familia Barroto que está a espalda nuestra que se ha hecho presente, en fin, innumerable gente, amigos de la zona norte, de la zona de Trenel, de Pico, de Arata, Ingeniero Luigi, Intendente Alvear, bueno, Sur Oeste, la provincia de Buenos Aires, la verdad que muy contentos porque para nosotros es un reconocimiento y es, te diría, hasta un mimo para seguir laburando la forma que uno lo sabe hacer, ¿no? Eso te iba a decir, mucha gente de toda la pampa demostrando la calidad que brinda cada remate en Néstor Hugo Fuentes y de los precios, bueno, que hablar, siempre la firmeza que destaca la firma. Sí, no, tal cual. A ver, uno dice, en cuanto a la calidad de la hacienda, si se pone a mirar el remate de hoy comparándolo con el del 13 de mayo que fue el remate especial de destete del natural, o si te venís de acá a un mes, la calidad no varía. O sea, se mantiene esa inversión genética que se ha hecho durante estos últimos años ha posibilitado a que no tengas uno, dos remates o tres remates especiales. En cualquier remate del año que vos vengas vas a encontrar la misma calidad que podés haber visto hoy o en el remate especial de destete del natural. Eso se logra con años, como también se logra la consecuencia y la amistad con años. Entonces, creo que van dos cosas hermanadas de la mano que, bueno, son 40 años, no es poco, ¿no? Juan, agradecerte los minutos con nosotros y bueno, y a seguir trabajando y a reencontrarnos en cualquier momento. Si Dios quiere, nosotros seguimos con la faena, como decimos nosotros la semana entrante tenemos dos remates, tenemos Vitorica el 29 y el primero en Bernasconi. Para nosotros es un training de todas las semanas. Es un ejercicio, gracias a Dios, lindo, que es desgastante, cansador, pero como quien dice Sarna con gusto no pica, ¿no? Pero siempre estando bien acompañados como lo hemos estado a veces más, a veces menos, las condiciones por ahí de mercado así lo requieren, pero contentos, muy contentos. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, un abrazo grande al señor Mauricio que sé que no pudo estar presente, que mandó la salutación con vos, ya vamos a hacer tiempo para llamarlo y bueno, queda pendiente eso que va por escrito que ha mandado el señor Carlos Jeffer que en donde él se haga presente será quien le tiene que hacer la nota al señor, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande a todos. Por último y para ir cerrando lo que dejó el remate aniversario de Néstor Hugo Fuentes, por supuesto el protagonista principal, Néstor Fuentes, quien nos recibió luego de la jornada en su casa junto a su familia y en una amena charla comenta un poco a modo de resumen cómo ha sido su carrera como martillero, lo que lo llevó a llegar a estos 40 años y cómo está viendo la actualidad y viviendo esta actualidad. Así que en compañía de su pequeño o de su hijo varón compartimos las imágenes y disfrutamos la palabra del protagonista de este remate aniversario Néstor Hugo Fuentes en esta mañana de Entre Surcos y Corrales. Bueno Néstor, llegada la noche ya en familia nuevamente como te dije esta mañana al conocerte felicitaciones por el aniversario como martillero. Muchas gracias gracias por habernos acompañado. Sensaciones de 40 años no te voy a hacer que me resuma la carrera pero la sensación de haber llegado a los 40 años recién te decía te escuchaba decir con el hijo varón que buscabas creo que ya el disfrute es diferente. No tengo dudas no tengo dudas yo fui padre joven tengo cuatro hijas y ya grandes y en esta etapa aparece Benjamín que es una bendición para mí ¿no? en ese sentido muy contento y las sensaciones de tranquilidad ¿viste? de haber empezado de la nada sin saber nada y haber conseguido algo en la vida con mucho esfuerzo con mucho sacrificio pero haber conseguido algo eso te da tranquilidad al final de una carrera te da tranquilidad. Hoy creo que la fiesta fue completa mucha gente en la feria y una calidad de hacienda que no vamos a andar en los detalles de los valores pero creo que estuvo acorde a la expectativa generada por toda la gente que acompañó. Sí, sí siempre es un remate que tiene un acompañamiento un poquito superior a lo normal y acompañado de la calidad te ayuda mucho a poder mantener un precio que deja muy contento a los vendedores. Y es el día en que uno tiene a los amigos presentes y a los que siempre lo acompañan siempre en el camino van quedando pero los que estuvieron firmes creo que es gratificante verlos uno de arriba del carro como acompañan. Sí, cuando vos ves que fue el padre después el hijo y hoy el nieto que están con la firma te lleva a una convicción de que tan mal no hiciste las cosas que mantuviste una línea que los cuidaste que los defendiste hoy veía personas con 90 años hubo un cliente un cliente de 92 años que vino a verme se hizo traer en el auto paró al lado del comedor se bajó y después fue a la feria y me dijo estoy muy feliz a esta edad de poder acompañarte me acompañó de cuando empecé a trabajar bueno eso te llena de satisfacción te carga las pilas y te deja muy tranquilo y la satisfacción también de que el nombre Néstor Fuentes trascendió la provincia de La Pampa y diferentes provincias también tenés tu nombre y te visitan sí, sí viene gente de las zonas de producción siempre estuvimos bien acompañados hoy se notó algunos clientes que no vienen vienen nada más que remates especiales que son muy importantes que tienen mucha oferta en directa la verdad es un vínculo un vínculo de ida y vuelta de muchos años y lo más importante es mantener la relación la relación muy sana en ese sentido nos deja muy contentos Néstor ya para finalizar agradecerte estos minutos con nosotros también diste paso a la sangre joven porque al final del remate terminó un joven que de a poco nos contó va agarrando el martillo y eso también date un poco de la idea o de la línea que mantiene la firma sí, sí martillero que llega tiene posibilidades después somos exigentes en el trabajo que queremos pero la realidad es que martillero que llega somos exigentes y tiene su posibilidad como el caso de Germancito que es un chico que empezó dentro de lo que es la administración hoy conoce muy bien el negocio está haciendo un nombre dentro de la actividad y va a crecer va a crecer como corresponde y va a poder manejar tranquilamente el martillo de la casa una vez leí un lema que dice sembrando confianza y cosechando amigos creo que Néstor Fuentes hoy puede dar fe de ese lema vos sabés que siempre hemos tratado de privilegiar el trato personal de cuidar a la gente de que se sientan tranquilos este ha sido nuestro lema a lo largo de la vida Néstor muchas gracias por los minutos y por habernos recibido en tu casa bueno gracias a ustedes por estar un saludo a Mauricio y ya en el cierre de esta edición de Entre Surcos y Corrales agradeciendo nuevamente la amabilidad y la atención que tuvo todo el equipo de Néstor Hugo Fuentes su familia sus amigos como nos recibieron en general hacha a todo el equipo de Entre Surcos y Corrales que fue a compartir su remate aniversario y mandándole un gran saludo al amigo Suárez de la localidad pampeana de Macachín que mañana tras mañana está prendido a la señal de Argentinísima Satellital y nos acompaña también de 7 a 8 de la mañana cerramos esta edición como siempre repasando los valores de cierre del mercado de papa en el mercado central de Buenos Aires lo que fue la jornada de ayer total de camiones negociados 16 en las naves de papa 7 en los puestos 9 bolsas en el piso 6.000 la papa del sudeste en los puestos por kilo 4 pesos con 79 centavos por bolsa de un mínimo de 110 a un máximo de 120 pesos la cebolla un mínimo de 140 un máximo de 150 pesos la bolsa valores entonces de cierre del día de ayer del mercado de papa y vamos dando ya punto final a esta edición de Entre Surcos y Corrales de miércoles 28 de junio donde hemos repasado como siempre la jornada de cierre del mercado de Hacienda del Niers del día de ayer el remate televisado de La Ganadera en General Ramírez Provincia de Terríos y el remate aniversario de Néstor Hugo Fuentes 21 aniversarios de su consignataria 40 de él como martillero en la provincia de La Pampa en la localidad de General Hacha esto ha sido todo por hoy como siempre agradecidos de que me acompañen en esta hora de programa deseándoles que comience bien la jornada y la cierren como siempre les digo de mejor manera Dios mediante nos reencontramos mañana para compartir una hora de programa aquí en la mañana argentinísima satelital de 7 a 8 con toda la información para el hombre del campo que tengan ustedes muy buenos días